Música Se hizo acá en el Club de Emprendedores que nos prestó las instalaciones. En esas 48 horas se hicieron 9 juegos, de los cuales hay un juego que es de mesa. Los componentes del juego de mesa los vamos a pedir que sean impresos en la impresora 3D que tiene el club. Vengo acá al Club de Emprendedores para empaparme un poco de lo que es el ámbito y también darle mi apoyo en todo lo que pueda necesitar. Hacemos con la parte de videojuegos una reunión cada dos semanas y siempre venimos y discutimos y planteamos nuestras consultas con otros desarrolladores y siempre nos llevamos a algo nuevo. El Club de Emprendedores de Paraná, que tiene su sede en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, es un espacio de encuentro para emprendedores y emprendedoras locales de diversa índole. El club tiene una primera convicción. La contribución que estos emprendedores hacen al desarrollo local. El trabajo colaborativo y la creatividad son los pilares de quienes participan y de quienes han pensado e impulsado este espacio de encuentro y fortalecimiento. En menos de 4 meses, el Club de Emprendedores de Paraná sumó más de 160 socios que se reúnen para pensar, capacitarse y desarrollar sus proyectos en conjunto. Club de Emprendedores de Paraná. Cuando el trabajo es colectivo, el resultado es más grande.